¡Vamos por la clasificación! Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo necesita del apoyo del pincha verde y blanco. Únete a esta fiesta de fútbol y disfruta del partido Liga de Porto Viejo vs Club La Paz de Manta. Cita el sexto sábado 4 de mayo, 20 horas, Estadio Gales Tamarindas. Precios de locura para que nadie se quede en casa. General, 1 dólar. Referencia, 2 dólares. Tribuna, 3 dólares. Balco, 5 dólares. Recuerda también que puedes comprar tu abono y ser parte de nuestro proyecto. Porque Liga de Porto Viejo es maravilla y la revolución verde y blanco continúa.